¡Señorita Luciana! ¡Luciana! ¡Solazano! ¡Hola, Lu! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Bravo! ¡La mala boña que me impacto! ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué pasa? ¿Te va a agujerir el partido? ¡Tú caramellito! ¡Tú caramellito! ¡Tú caramellito! ¿Y ahora? ¡La foto, la foto! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora parate vos así! ¡Para la foto, luego! ¡No, no! ¡Esa es para el póster! ¡Ay, Dios! ¡Esta la pongo en la pared, en el living! ¡Mirá cómo le están dejando los electrodos, eh! ¡El sueño del fin! ¡Por Dios! ¡Cómo andan bienvenidos! ¡Por Dios, una vueltita! ¡Que desfile, te lo pido! ¡Desfile, Luciana Salazar ha pedido de la gente! ¡Pero desfile! ¡Pero por Dios! ¡Yo tal vez aceptando y sin embargo siempre uno puede... ¡No! ¡No! ¡Agrrame los dedos con la puerta! ¡Señores! ¡Impresionante! ¡Uno de los mejores cuerpos de la Argentina! ¿Cómo es? ¡La rutina para tener este cuerpo! ¡Yo qué sé! Siempre te lo pregunto, Sandra, ¿seguís siendo lo de Sandra cuántas veces? ¡Eh, claro! Y trato ahora con los ensayos y me complica, pero por lo menos dos veces a la semana seguro. ¡Muy bien! ¿Y el electrodo, siguen los electrodos en el traste? No tengo tanto tiempo. Más mesoterapia, masajes, regime a lo nuevo. ¡Ah, regime! ¿Como el queso del San Regín? ¡Como el queso, sí! No sé qué es el Regín, no sé qué... Yo no entiendo esas cosas, ¿no es el untable que le pones a la mañana o no? El Regín es como un... es radiofrecuencia. ¡Ah, perfecto! O sea, te activa el colágeno de la piel y bueno, ella sabe más que yo en realidad. ¡Qué barato! Un pozo, la colita pomposa. ¡Ay, qué lindo! La colita pomposa, me dio a poner un San Regín entonces. Sí, un pomposo para vos. ¿Está la hermana de Luciana? ¿Dónde? ¡Ahí está la hermana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Bueno. ¿Es modelo también? No, 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 ella no. Ella seguía estudió cine, ¿no? Estudió cine, perfecto. Otro perfil entonces. Muy bien. ¿Cuándo va a cantar acá en el programa un día? ¡Ay, dale! ¡Me encantaría! Vamos a ver qué tema podemos hacer un día. Un día también Ricardo Ford quería cantar con usted. Guarda, Ricardo, porque ahora que está soltero no se le tira un lance a la señorita Luciana Salazar. ¿Ya se le tiró? ¿Está soltero? Perdón, se le fueron todos. Me dejaron. Me dejaron. ¿Por qué el plomo que armó anoncho? Olvidate. Me dejaron, Luciana. Le voy a contar la historia de Ricardo Ford cortita. Luciana Salazar acá. Me han dejado. ¿Eh? No, 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 me han dejado. ¿Me dejaron? ¿Cómo te dejaron? Me dejó Virginia. La soltería no creo que te dure ni un minuto. Ricardo es difícil que esté soltero. Pero te digo, Ricardo Ford un día pateó a Violeta Lorré por, no sé si el Facebook o qué. Después se metió con Virginia Gallardo. Y Virginia Gallardo se enteró por internet que estaba saliendo con Silvina Escudero. Es un mundo muy cibernético. A su vez, Silvina Escudero dijo, yo nunca salí con Ricardo Ford. Entonces ahora quedó sin ninguna Nami en la búsqueda de, con cinco guardaespaldas que lo están acompañando de un lado para el otro y dejó Dana Esperanto entre alcohol y mujeres. Esta es la vida actual de Ricardo Ford. Y con un tren, ayer dijo, el tren pasa una vez, no lo pierdan. El tren se está haciendo vacío y hasta ahora no subimos a nadie. No puede ser. No puede ser. El tren nunca está vacío. El tren nunca está vacío. Es verdad. Yo no me lo veo soltero ni un segundo a Ricardo. Que yo me quede callado es una cosa y que el tren está vacío. El que calla otorga, Ricardo. Eso. Bueno. Igual eso de cortar por mail, no. No, es que mentira eso. Muy frío. Muy frío, Ricardo. Están haciendo de mi reputación, están hablando mal, no. Son puros este. Perfecto. Un día la vamos a llevar a Luciana Esperanto también, para que venga a bailar con Ricardo. Y conmigo. Sí, vamos todos. Con Jope, Prado, vamos todos. Bueno, solo. Con Luciana tenemos que cantar un día. ¿Eh? Con eso tenemos que cantar un día. ¿Qué temas pueden hacer juntos? Lo preparamos. ¿Qué temas pueden hacer? Él me dijo uno. ¿De Bauté? De Marta Sánchez. ¿Con galgo en tus manos? Ese. Colgando en tus manos. ¿Lo tienen ahora? No, no lo sé. No, nunca todavía no. Qué lindo tema. Mi tema preferido. ¿Cómo es Ricardo Cachito? Para que lo sepa. No, no lo sabe ella. Pero a ver, Ricardo Cachito, ¿cómo es? Queremos escuchar. Te envío poemas de mi puniletra. Te envío canciones de 440. Bueno, pero cantarla vos. Vos sobao, te Marta Sánchez, todo. Dale, metele. Son dos toros diferentes. Tengo que irme saltando de arriba, no puedo. De Marcelo. ¿Pero qué querés? Marcelo, cantá vos entonces. La voz de Marta Sánchez. No la sabe. La vamos a preparar bien y la cantamos juntos. La vamos a preparar bien. Exacto. La voy a hacer ahora ridícula. Perfecto, muy bien. Señores, ¿estamos listos ya para bailar el tema de Madonna? Sí. Vamos a ver si han preparado mucho. Ah, se saca. Dame que te tengo. Perfecto. ¿Está de novia? Sí. ¿Está de novia? No, ¿no? ¿Ah? ¿Hay algo? Sí o no. ¿Algo con in? ¿Chocolatín? ¿No? ¿Chupetín? ¿Chiquilín? ¿No? ¿Sí o no? No te voy a decir. Ay, Dios. Perfecto. ¿Es un jugador de fútbol? Solamente saber eso. ¿Qué rubro? Rubro, rubro, rubro. ¿Qué rubro? No puede. Es muy fácil. Si no. Perfecto. Sí.